¿Qué es la cena de ayer? A mi amiga, nueva amiga de coaching, a Sixto, etc. Pero yo no voy a hablar de estas cosas, solo voy a hablar de algunos valores de la ciencia, de investigación, de educación y de la experiencia que nosotros hemos tenido en montar un centro, el Donostia International Physics Center, que sí que puede ser un pequeño ejemplo, quizás, si alguien lo quiere usar en Navarra. Esta para mí es una charla bastante difícil porque una charla de física pura es muy fácil de hacer. Basta que la audiencia entienda un tercio por respeto a la audiencia naturalmente, otro tercio el ponente por respeto a la materia de la que trata y otro tercio nadie por respeto a la naturaleza. Pero aquí tienen que entenderlo todos y todas, así que ahí vamos. Y, en segundo lugar, yo no vengo a darles soluciones. Yo no creo que podamos ahora solucionar la crisis ni con talento ni con creatividad, porque todo lo que decidan ustedes aquí va a ser a largo plazo. Ahora va a ser esencial para poner a Navarra en condiciones buenas a la salida de la crisis. Este es el punto importante. Por eso, si algún empresario ha venido aquí pensando que, en mis palabras, va a obtener la solución a sus problemas, pues probablemente se vaya defraudado. Nadie sabe cómo salir de la crisis. El día pasado he partido en la reunión y he estado varios economistas, Almunia y compañía. Yo, al principio, cuando empecé mi ponencia, al día siguiente les dije que tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que yo creía que yo no sé cómo salir de la crisis, pero otros también. Y la mala es que ayer descubrí que otros tampoco. O sea que este es un punto delicado y, en mis palabras, los que están en el follón de sacar sus empresas adelante bastante hacen con sobrevivir como pueden. Es la frase de Machado, que es, brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida que es vivir como se pueda. Y de esta crisis yo no tengo ninguna receta para salir de la crisis. Ahora bien, la crisis sí que creo, con Einstein, que la crisis sí que permite una oportunidad única a las sociedades porque solo se cambia en tiempo de crisis. Y lo hemos visto aquí. Cuando las cosas iban bien, chapuza tras chapuza. Y ahora tenemos que recuperarnos de algunas decisiones que todos sabíamos que estaban mal, pero, bueno, la cosa seguía, etc. Y puede tener unas consecuencias muy beneficiosas para la sociedad la crisis porque nos permite replantearnos los valores. Y qué verdad es que nadie debería pensar, aunque también, que la crisis es consecuencia de incompetencia técnica. Es verdad que también parte de los físicos se han dedicado a, usando su potencia matemática y su entrenamiento, a diseñar derivados y follones, cosas que no tenían relación con la realidad, pensando que el mercado financiero era como la naturaleza y nos han ayudado a estar en este lío. Bueno, el día pasado publicaba la revista Science un estudio, estamos hablando de hace una semana, sobre moral y mercado. Se ha hecho un estudio de cuál es la comunidad menos ética en todo el mundo y son los mercados. Es curioso. Gente que se niega a comprar una camiseta porque la han hecho obreros o niños maltratados en Bangladesh, no tiene ningún inconveniente en comprar millones de acciones de la compañía que emplea esos niños. Y este es un estudio del 10 de mayo de 2013 y sí que indica que la crisis tiene una gran componente de falta de valores, etc. También en competencia técnica y ausencia de liderazgo político y humano. Ahora bien, la crisis sí nos puede ayudar a poner en perspectiva la importancia de la ciencia, de la educación y del talento en las sociedades modernas. Y el carácter global de la crisis hace que la posición relativa con respecto a otros países a la salida de la crisis sea decisivo. Y por eso, mi mensaje de hoy va a ser que unos pilares sólidos en educación, investigación, innovación y cultura, fundados en la creatividad, constituyen las bases para un nuevo crecimiento. Europa tenía un desafío y dijo apostamos por la innovación. Es la única forma de mantener un liderazgo económico. Hemos fracasado. Desde la declaración de Lisboa hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo. Y es la única solución. Porque Europa es el 7% de la población mundial, el 18% del PIB y casi el 60% del gasto social. O competimos en innovación y calidad o no podemos mantener este sistema del que estamos orgullosos, que es no abandonar al que se quede atrás. La única, por lo tanto, la crisis nos puede beneficiar y Einstein ya decía que la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esta es la introducción. Ahora les voy a hablar de cuatro puntos. Valores de la ciencia que pueden ayudar a la crisis, a la salida de la crisis, quizás no, pero sí a lo que he dicho, estar en condiciones. Segundo, la importancia de la investigación y del pensamiento y de la universidad. Hay una obsesión por producir personas empleables desde el primer momento. Y esa obsesión por lo útil puede convertirse en lo más inútil. Quiero hablarles también de burocracia y luego les explicaré el caso del Donostia International Physics Center. Y con gusto me someteré a las duras preguntas de la audiencia. Ya mi amigo Sisto Jiménez me ha dicho que lleva pensando toda la noche cómo ponerme en aprietos. Me gustan las apuestas, ánimo. El primer valor de la ciencia… Dos mensajes hoy. El primero es el científico. Hay científicos muy diferentes, lo mismo que los talentos. Y el último, con el que cerraré, es que el talento máximo, en la cima del talento creativo, el talento elige. No elegimos al talento. El talento nos elige a nosotros. Y hay que crear las condiciones, en el caso de Navarra, para que Navarra sea atractiva al talento. Ese será el final. Como los versolaris, en lengua vasca los versolaris siempre piensan en el final. Yo también pienso así en mis conferencias. Valores de la ciencia, por lo tanto. El primero es el optimismo. La ciencia se fundamenta en una fe. En creer que los problemas tienen solución. No hay prueba científica de que el mundo tiene que ser comprensible. No es nada natural el que haya leyes naturales. Podría no serlo. Los científicos creemos que trabajando, pensando, mejorando la pregunta, afinando, etcétera, entenderemos. Y es realmente maravilloso que el mundo sea comprensible y, todavía más, que sea reductible a algoritmos matemáticos. Esta fe es lo que el gran historiador de Harvard, Holton, llama el encantamiento jónico, en referencia a Tales de Mileto. Llámenle optimismo o fe. Es muy curioso, en esas distinciones y disquisiciones que hay sobre ciencia y religión, que nunca se mencione que la ciencia misma se basa en una fe. El segundo valor de la ciencia es el largo plazo. Todos somos eslabones en la cadena. Por lo tanto, lo que hace cada uno es importante. Y, en otra línea, la continuidad de las políticas de la administración de las empresas en el campo del conocimiento es esencial. Discontinuidades, como la que está ocurriendo ahora, incidentalmente, rompen la credibilidad, rompen el trast y rompen el proceso. Lo que ha tardado, en España, por ejemplo, un edificio razonablemente bueno de ciencia y tecnología, 30 años en crearse, puede caer en menos de un lustro. Y aquí insisto en lo que he dicho antes, que estamos dispuestos a aceptar que se inyecten cantidades ingentes de dinero en sacar del follón, porque creemos que es para la sociedad, también a los que nos han metido en él. Pero, a veces, las urgencias del momento nos llevan a una visión cortoplacista, con un balance de costes y beneficios que puede tener consecuencias desastrosas. Entre ellas, eliminar la verdadera competencia, eliminar el talento, no garantizar el futuro. Por eso, largo plazo, acuerdos sólidos para garantizar la continuidad de las políticas. Yo voy mucho a Alemania. En Alemania hay un pacto de Estado entre todos los partidos. Nunca se baja del 5% el aumento anual del presupuesto de educación, universidades, ciencia y tecnología. Segundo valor, pues. Primero, optimismo. Segundo, largo plazo. Tercero, complejidad. La ciencia analiza problemas complejos. Y la buena política, como la buena ciencia, vea la del coaching tomando notas desesperadamente, luego te doy mi texto y tan tranquila. Ahora relájate. Entonces, la buena política, como la buena ciencia, solo es posible si se toman decisiones que tengan en cuenta los hechos, no solo las ideologías y las incertidumbres que acompañan a los hechos. Hoy más que nunca se necesitan políticas, o políticos y políticas, siento la ausencia de mis admirados presidente y alcalde, presidenta Navarra y alcalde Pamplona, pero se necesitan políticas que atiendan a los hechos y a la complejidad de la realidad y que no estén impulsadas por simplificaciones unidimensionales motivadas por la ideología. Un ejemplo delicioso de esta ausencia de complejidad es la crítica del congresista Hamilton cuando los republicanos insistían en sus soluciones simplistas sobre el problema del Oriente Medio al decirles que yo no entiendo cómo estos, él dijo, puñeteros, judíos y árabes no solucionan sus problemas como haría cualquier buen cristiano. Creatividad. Cuarto punto es creatividad. La educación que tenemos que apoyar para estar en buenas condiciones a la salida de la crisis es la creatividad. La ciencia se fundamenta esencialmente en la creatividad y la creatividad no puede aprenderse ni enseñarse como un método o recetas. Solo hay una forma de aprender a ser creativo y de aprender a hacer ciencia, haciéndola junto a los que la hacen bien. Por eso hay que ir a los mejores sitios del mundo, no hay que tener ningún miedo de la fuga de talento. Ojalá tuviésemos talento en Navarra para que hubiese una fuga masiva. Ojalá y probablemente lo tengamos. Luego hay que crear las condiciones para recuperar a esos y a otros. Pero la creatividad solo se aprende trabajando con gente creativa y, por supuesto, desarrollando las cualidades innatas. De otra forma, hay que aprender a nadar nadando y no leyendo manuales de natación. Y en este sentido, algunas escuelas son conservadoras. Yo ya no tengo mucha experiencia en escuelas. Yo tuve una educación muy buena en un gran pueblo, en uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, el Valle del Roncal. Espero que esto no moleste a nadie y no cree en una tormenta política. Pero pisaba en lo que se nos fomentaba la memoria, que creo que es esencial para la creatividad. Yo estoy absolutamente en contra de esa tendencia de que no hay que aprender nada de memoria. La creatividad es relacionar cosas diferentes y cuanto más tengas presentes en un momento dado, cuando te viene la chispa con competencia técnica, mejor. Eso no quiere decir que haya que memorizar sin entender. Eso es distinto. No. Creatividad es el talento para solucionar problemas sin tener que acudir a las recetas que hemos aprendido. Y una condición sine qua non para la creatividad es una intensa curiosidad sobre cada materia. Es una intensa curiosidad sobre la materia. Y, además, la creatividad exige ser capaz de pensar durante muchos y largos periodos de tiempo sobre cosas muy difusas. Muy difusas. Entonces, ahí, pues no sé, será bonito escuchar las opiniones del coaching, etcétera, si se puede clarificar. Pero los problemas serios, los problemas importantes, por lo menos en ciencia, van apareciendo de una forma muy difusa. Y hay que pensar de forma vaga. Ahora bien, yo creo con el gran matemático de Cambridge Littlewood, el que fue anfitrión del famoso indio este que tenía un talento natural, Ramanujan, que la creatividad en general, al menos en ciencia, requiere cuatro fases. Preparación, incubación, iluminación y verificación. La preparación, y aquí sí que es importante el coaching, requiere afinar las preguntas, quitar a los problemas de lo no importante, centrarse en lo esencial, etcétera. Ahora bien, esto exige una gran competencia técnica. La competencia técnica, lo mismo que en política, la competencia técnica no garantiza un proyecto político. La competencia técnica no garantiza la creatividad. Sin competencia técnica, contribuciones aparentemente geniales no suelen ser más que triviales repeticiones cuando no atrevidas ignorancias. Y sin competencia técnica, no hay proyecto político que sobreviva. En esta parte, pues, de la preparación, competencia técnica. Se voy a ilustrar con un ejemplo. Este es un toro de Picasso. La primera reacción que yo tuve al ver esto, pues esto, pues esto yo creo que yo sería capaz de hacerlo. ¿No? ¿Por qué no? Pero la competencia técnica de Picasso. Fíjense el proceso de dibujo, de destilado, de toro tras toro para llegar a la versión final. Picasso tenía una gran competencia técnica. Una gran competencia técnica. Como Mozart, que escuchaba a Bach y sabía repetir todas las sonatas. Las tenía en la cabeza en el momento de su propia creatividad. Esta preparación y esta iluminación es esencialmente consciente. Luego pasamos a la fase de incubación. Incubación es el proceso del subconsciente. Algo ya nos olvidamos, estamos desesperados. Y esto pasa en cualquier tema, no solo en los grandes temas. No solo Einstein con la teoría de la relatividad o el descubrimiento del ADN. Hay cosas que no vemos y, bueno, ahí duermen y duermen y de repente surge la solución. No hay que sacralizar esto. De repente es que estás un día, pues eso, viendo un partido y se te ocurre, pues esto. Ese es el paso del inconsciente al consciente. Eso puede tardar años, minutos o lo que sea. Y esto yo no creo en que ocurran los sueños, pero sí que ocurre cuando la mente está en un estado de relajación. Por lo tanto, hay que fomentar en las escuelas espacios de relajación, espacios de tranquilidad en la investigación, espacios de silencio. De que sea una cosa que no parezca un cuartel militar, con perdón. No sé cómo son los cuarteles militares ahora, los de antes, ¿no? Por ejemplo, qué momento maravilloso debió ser cuando esta emergencia… Por ejemplo, el ADN, aquí tengo, a ver, a ver, a ver, a ver, sí. El momento en que Watson y Crick ven que las cuatro bases que forman la letra del código genético se articulan a lo largo del eje vertebral de la doble hélice, ¿no? ¿Cómo? La forma en que estas bases se articulan encierra la forma que una generación transmite las características a la siguiente. Encierra, por lo tanto, el secreto de la vida. Este es el momento en que Watson ve que A tiene que ir con T y G tiene que ir con C. Por lo tanto, si se divide, se buscarán otra vez, replicamos nuestras características. El momento este debió ser un momento maravilloso y por eso el que lo sufre o el que lo tiene mucho más pequeño en cualquier problema, cuando ves la solución, es un momento mágico. Y es muy difícil que la gente que ha tenido estos momentos creativos sea seducida por los sueldos obscenos que hemos visto en algunas instituciones, porque se preferirá estar aquí. Este es el momento que lo ve, llama a Crick y salen corriendo a tomarse una cerveza en el pub Eagle de Cambridge. Si van a Cambridge, no dejen de tomarse una cerveza en este pub donde celebraron el momento del descubrimiento, el momento en que el inconsciente pasa al consciente. Otro ejemplo. Y esto para los educadores universitarios. A veces se contrapone la enseñanza con la investigación. Es un error. La investigación y la enseñanza no es que sean complementarias, es que son indistinguibles. Una de las joyas de la cultura universal es la tabla periódica de Mendeleyev, el mismo que descubrió, por cierto, la fórmula del vodka de Moscú, que es el mejor vodka del mundo, dicen. Pero fíjense esta, la tabla periódica, los garabatos, tal. Y sin embargo, miren uno de los poemas más bellos de la lengua inglesa, el de William Blake. Bueno, parece, si leen, es una maravilla cómo está este poeta, cómo lo escribió, qué limpieza, qué claridad. Y ahora miren el borrador. Correcciones, errores, tal. Igual que el de Mendeleyev. La misma creatividad existe en ciencia que en poesía. La misma creatividad. Ciencia, por encima de todo, es creatividad. Es otro mensaje. Y el mensaje aquí es que la docencia nos puede ayudar a ser mejores investigadores. Y la investigación nos puede ayudar a ser mejores docentes. Las geometrías que no euclidianas vienen de cuando Lobachesky tenía que enseñar geometría, hizo un destilado de los postulados de Euclides, etc., concretamente el de las paralelas. Y luego ya, después de la iluminación, viene otra vez la verificación. Una vez que has tenido la idea, hay que trabajar décadas si hace falta. Y aquí la competencia técnica es muy importante. Por lo tanto, para la creatividad hay que fomentar todas estas fases. ¿Y cómo se hace? Creando lugares de encuentro. Los grandes centros investigadores del mundo tienen centros de encuentro informales, donde se reúnen charlas, charlan de política. Bueno, normalmente en Cambridge, de política y de religión, no se suele charlar para que no haya follones y la gente siga siendo amigo. Eso suele ser una tradición. Pero charlan de todo. Yo, por ejemplo, que he vivido mucho allí, donde más aprendí fue en el café del Cavendish. Por cierto, la estructura doble hélice del ADN se descubre en el laboratorio de física de Cambridge. El mismo sitio que descubre el electrón y el neutrón. Y, por lo tanto, crear ámbitos de relación informales en cualquier sitio es muy bueno. Bueno, colegio, para los profesores, para los alumnos, empresas y también en los centros de investigación. Y, sobre todo, para terminar esta parte inicial de valores de la ciencia, señalar que la creatividad, frente a lo que muchos piensan, no es estrictamente ni lo más importante conocimiento. Es tanto comportamiento, es voluntad, actitudes y acciones. Es la frase de Cajal. Toda obra importante, tanto en ciencia como en arte, es resultado de una gran pasión, puesto al servicio de una idea. Y, por lo tanto, tiene componentes irracionales. Componentes irracionales. Hay ciencia de día y ciencia de noche. Esto no quiero hacerme propaganda. Lo voy a desarrollar mucho más en una charla que voy a dar a las siete y media esta tarde en el Planetario. Yo pido perdón al organizador, porque ya sé que esto acaba a las ocho en el caso de que le quite a algún cliente, pero ayer me comprometí a no decirlo, pero hoy no he podido contenerme por aquello de consistencia. Es una propiedad de pequeñas mentes. Bueno, en cualquier caso, segundo punto, investigación. Investigación ligada al talento. En momento actual de crisis, la investigación es un blanco tentador de recortes. Y esto es peligroso, porque, al hacerlo, muchos no tienen en cuenta el papel esencial del largo plazo. Fíjense lo que decía un antiguo presidente de una comunidad autónoma hace tres años, cuando empezó la crisis, en un artículo en el país. La investigación universitaria tiene un componente de básica que no puede seguir subvencionándose en tiempos de crisis. Y en pleno siglo XXI. Obviamente, este no sabe alemán. Por la sencilla razón de que lo que necesita nuestra sociedad son proyectos de investigación aplicada que añadan valor, riqueza y empleo a nuestra economía. Claro, esto, un político presidente recomendando esto, pues lleva al desastre. Porque la continuidad de las políticas, como he dicho, es esencial. Y en ciencia, simplemente para seguir estando, es como Alicia en el País de las Maravillas. Hay que andar mucho para estar en el mismo sitio. Hay que andar mucho, lo dice la reina del gato. Este país es un país raro. Hay que andar mucho para ir de un sitio a otro. En el mío, mucho peor. En el mío hay que correr mucho para estar en el mismo sitio. La posición relativa hay que mantenerla. Y uno de los retos más importantes de la ciencia y del talento en el siglo XXI es librar a la ciencia del excesivo e infantil utilitarismo. Los grandes descubrimientos de la ciencia que han cambiado la economía han venido de la investigación básica en que talentos han sido libres para dejar volar su imaginación. La propia resonancia magnética que nos diagnostica una tendinitis o nos lee el cerebro surge de preguntas esenciales de la física cuántica, el GPS, el láser. Hoy, prácticamente un tercio de la economía mundial, depende de la física cuántica, que sean preguntas abstractas y obtusas y que hubiesen sido calificadas por este ilustre, que no me pregunten quién es, por este ilustre expresidente, no pueden seguir subvencionándose en tiempos de crisis. Viene al pelo la cita del premio Nobel de Medicina a Husay, argentino. Es muy común en los países atrasados una desmedida preocupación por las aplicaciones inmediatas y por ello se suele alardear de criterio práctico, le suena todo esto, ¿no?, y pedir que se realicen exclusivamente investigaciones de aplicación inmediata y útiles para la sociedad. Aconsejar a un país o universidad que no haga investigaciones fundamentales, no aplicadas inmediatamente, es invitarlo a empobrecerse o suicidarse, como resultado de la grave y trágica ignorancia de sus dirigentes. Esto no quiere decir que no haya que hacer colaboración con la empresa, al revés. La industria farmacéutica colabora y no tiene que ser la única. Por supuesto, y cuanto más, mejor. La colaboración en una universidad de empresa es esencial, investigación básica aplicada. Tiene que haber un desarrollo armónico. Yo estoy totalmente a favor, pero debe hacerse manteniendo la misión básica de los que avanzan el conocimiento, no convirtiéndoles en ingenierías, aparte de competencia desleal, etc., y en talleres baratos. Así se entiende los países avanzados científicamente. Hace unos años, los CEOs de las grandes compañías norteamericanas escribieron una carta al Congreso en que decía, les decía, momento de la verdad para América. Nuestro mensaje es simple. Nuestro sistema educativo y sus programas de investigación juegan un papel crítico y central en el avance de nuestro conocimiento. Sin el apoyo federal adecuado, el nivel de la investigación universitaria se deterioraría. Esta frase es preciosa. La industria americana dejaría de tener acceso a tecnologías básicas y a científicos e ingenieros bien educados. La gran contribución del pensamiento es producir mentes que aporten creatividad, que aporten innovación, que aporten rigor, que aporten talento al sistema productivo. Respetuosamente solicitamos que mantengan el apoyo a un vibrante programa de investigación universitaria con visión de futuro. Estos no son los rectores. Es el presidente de General Electric, el presidente de Ismael, el presidente de Motorola, el presidente de IBM, el presidente de Merck. El New York Times señalaba hace poco que el 75% de los avances tecnológicos de la industria americana se fundamentan en patentes que han usado ciencia básica y referencias básicas. Pero es que, además, cara al talento, el potenciar la investigación en la universidad, en nuestros centros de investigación, ayuda al desarrollo económico de la sociedad por las personas que produce. Personas, como he dicho, que traen creatividad e innovación al sistema productivo. Y, en una palabra, las sociedades que se preocupan de lo que ocurre en la frontera del conocimiento, en la medida de sus posibilidades, crean al hacerlo un clima de excelencia en el tratamiento de los demás problemas, que afecta por ósmosis al resto de las actividades. Y algunas de las discusiones que estamos viendo aquí sobre pretendidos peligros, etc., en algunas industrias o en algunas actividades, no tendrían sentido si hubiese una sociedad científicamente informada. Segundo punto. El sistema educativo. Cuanto más pequeña es una comunidad, y Navarra lo es, tanto más importante es la educación. Una comunidad pequeña solo puede sobrevivir mediante una gran calidad… ¡Ay, ay, ay! Conecte, efecto Chenique otra vez, conecte el equipo aquí. Bueno, una… No me atrevo aquí, help. Nos ha salido esto ahí, y yo… Igual esto está… ¿Qué verdad es? Suelo decir yo que ciencia es lo que un padre le enseña a la hija, y tecnología es lo que la hija le enseña al padre. Bueno. Gracias, jefe. Vamos a tener tú y yo una relación de profunda amistad después de tanto. Bueno. Decía que la calidad en todos los ámbitos. Y esto solo es posible cuando la primera prioridad de esa sociedad, como los países nórdicos, es la educación. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero lo que sí sabemos es que no va a ser como esperamos. Por lo tanto, los instrumentos, ideas y habilidades para construir ese futuro no van a ser ni los del pasado, ni los que, continuando los del pasado, creemos que podemos anticipar. Y esto no se hace con grandes planes, grandes diseños, grandes leyes, reválidas, idolatrando los contenidos. No. Ley tras ley, en España, el sistema está sobre regulado e infrafinanciado. La única forma de hacer una buena educación es los profesores. Profesores bien formados, bien informados, bien motivados, bien remunerados y bien reconocidos socialmente. Y se habla de leyes y nunca se habla de cuidar a la gente, ni de cuidar tampoco al sistema educativo, ni de cuidar el dinero. Yo creo que es momento de menos discursos y más recursos. Idolatar los contenidos. Esto puede ser el titular para los de la prensa. En el pasado, además, la información era clave. La ausencia de información en el pasado era ausencia de conocimiento. Fortunas se hicieron manejando la información. Hoy, el exceso de información es ausencia de conocimiento. Y es necesario saber usar la información y utilizar el tiempo, el bien más precioso que tenemos. Para mí, lo más importante es mi tiempo para funcionar adecuadamente. Y así como tenemos que aprender todos los días, tenemos que aprender también a convivir con la ignorancia creciente al aumentar el ámbito de lo conocido. Y debemos aceptar que así como tenemos que comer todos los días, tenemos que aprender todos los días. No podemos vivir como en situaciones pasadas en las que los conocimientos adquiridos en la escuela bastaban para toda la vida. Y por eso, la especialización es un error. Por supuesto que necesitamos especialistas. Pero ¿en qué va a cambiar a lo largo de la vida? El conocimiento de los principios básicos y algunas actitudes, habilidades, es más importante que la especialización, por importante que ésta sea o lo parezca en un momento dado. Catorce veces se prevé, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno cambiará de trabajo desde que sale de la universidad hasta los 35 años. Déjenme que les relaje el tono de esta intervención con una anécdota. Una de las personas que yo admiro más es Max Peruch. Max Peruch descubrió la hemoglobina, fue director del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, estaba en el Cavendish, el de física, cuando este laboratorio ha producido 16 premios nobles. Él, la hemoglobina, se refirió a la hemoglobina como una máquina molecular, que es la nanotecnología. Y este, los aliados, a pesar de que había luchado contra los nazis, hubo un error y le pusieron, le encerraron en un campo de concentración a las orillas del río San Lorenzo. Y allí él, con otras luminarias que estaban presos, quedaron en su propia universidad. Y él escribe una frase de gran belleza en un libro precioso que se titula Es necesaria la ciencia. Ahí escribe cómo el contacto con otras luminarias le enseñó cómo su excesiva especialización le había impedido aprender otras formas de aprender. No solo hay que aprender a aprender, por supuesto, sino que hay que aprender a intentar entender el lenguaje de otros, aprender otras formas de aprender. Por eso, salir fuera no es fuga de talento, es aumentar el talento de un país a la vuelta. Entonces, esto indica que el contenido, y esa idolatría por el contenido no es lo más importante. Obviamente, aquí hay un principio, hay que saber los contenidos, como he dicho antes, la competencia técnica, hay que acertar. Y un gran desafío de la escuela es acertar en lo esencial de la transmisión. En las universidades nuestras, por ejemplo, se sabe mucho y se entiende poco. Entender va más allá que saber. Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, pasándolo por un cedazo personal, haciéndolo de uno mismo, para que, una vez adquirido, se convierte en manos del que lo posee en instrumento de adaptación a los imprevisibles cambios futuros y de creatividad y de innovación. Un ejemplo de la enseñanza que tengo en mente es despertar la pasión por lo que se hace. Es el caso que habrán leído todos los educadores de cómo Anne Sullivan le enseña a escribir a Helen Keller, Sordomuda Ciel. Cuando Helen Keller se da cuenta de que las palabras tienen significado, aprende exponencialmente, porque se despierta en ella la pasión por el saber. La pasión por el saber. ¿Cuál es el secreto? Esto no se puede generar. La enseñanza de Anne Sullivan se concentra en la frase «Nunca le dije nada que ella no me preguntase». Enseñé a preguntar. Y se centra en intentar despertar el amor por lo que se hace. Yo creo que un buen profesor universitario puede enseñar muy pocas cosas. Los poderes de la educación son prácticamente inexistentes respecto en aquellos casos en que son innecesarios. Pero sí puede despertar una cosa. El afecto por la materia. El ejemplo y la pasión por lo que se hace. Y ese es el mejor sistema educativo. Me he equivocado, se me ha escrito mal. El PPP. Claro, esto está preparado para Inglaterra. Aquí puede lugar a una propaganda. Pero bueno, no era mi intención, como es obvio. Enseñanza, por lo tanto, siempre abierta, despertando la pasión. Lo dice muy bien San Agustín cuando comenta el Hortensio de Cicerón. Al leerlo, no solo cambió mi conocimiento, no solo variaron mis opiniones, sino que modificó mis afectos. Y las competencias que tiene que enseñar la universidad no es idolatar los contenidos, sino enseñar otras muchas cosas. Por ejemplo, solucionar problemas. Decidir, hablar, comunicarse es esencial. Yo he vivido mucho en el sistema anglosajón. La gran diferencia que yo veo con nuestros sistemas es la capacidad de comunicar. Nuestros alumnos no saben comunicarse. Y ahora menos, con el PowerPoint y el email y... Comunicar, comunicar es importante. Y hay una serie de habilidades que yo creo para las cuales pueden ser esenciales las tecnologías de la información que deben transmitirse. Resolver, decidir, enseñar a decidir. Comunicarse, trabajo. Ciencia es esencial la comunicación. Por encima de todo, la ciencia es creatividad. Pero en segundo lugar, comunicación. Comunicación. Trabajo en equipo y tecnologías de la información puede ser. Lo que quiero decir hoy es que el valor en el mercado de nuestros estudiantes, y he visto que la presidenta se ha referido a que estamos preocupados por el empleo, como no, radicará más en la confianza propia, en la capacidad de comunicación, en la flexibilidad, en decidir que en el dominio de técnicas que también son importantes. En una palabra, para acabar el tema de educación, lo que era un lujo en el pasado, hoy es una necesidad. Pasión por aprender. Por eso, una universidad cuyo principal objetivo sea proporcionar a las empresas profesionales directamente empleables, en mi opinión, no está correctamente enfocada. Y si no, no hay que más mirar a las mejores universidades del mundo para ver cómo funciona. Tercer punto, burocracia. Yo creo que siempre subestimamos el efecto demoledor que la burocracia tiene sobre instituciones. Demoledor. Universitarias y de cualquier tipo. No damos suficiente importancia al profundo efecto destructor de la burocracia a la eficiencia. La misma ley que se hace para solucionar un problema concreto se aplica sistemáticamente impidiendo la creatividad. Las regulaciones burocráticas tienden a destrozar el comportamiento creativo. Y se lleva a una administrativización, por ejemplo, de la política que ralentiza cuando no impide la creatividad. Se lo voy a contar con un ejemplo, porque ya les veo que están cansados. Yo suelo contar que una charla como esta no se puede mantener… Estudios recientes de la Universidad de Cambridge indican que no se puede mantener la atención durante más de 15 minutos, independientemente de lo brillante que sea el orador. A la semana pasada había un estudio de la Universidad de Harvard y Cambridge, la de Cambridge, la de verdad, la inglesa, en la que indicaban que, a partir de 15 minutos, audiencias inteligentes, bien motivadas y emocionalmente bien preparadas como ustedes, se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidos la que ustedes están pensando. Así pues, no les voy a pedir perdón por el buen rato que les estoy haciendo pasar. Pero bueno, dicho esto, se voy a explicar con una anécdota. Para volverles de las fantasías, les voy a hacer volver a mi charla. Bueno, entonces, el día pasado, hace unos meses en Londres, en la reunión de una comisión de la que formo parte, la Comisión Trilateral, el presidente de una gran compañía tenía entradas para ir a escuchar la sinfonía inacabada de Schubert. Y como no podía ir, le dio la entrada al director de personal. Al día siguiente se lo encontró en la compañía y le preguntó, ¿qué tal el concierto? Y el director de personal le contestó, ¿tendrá usted mi informe mañana por la mañana? Esto dejó sorprendido al presidente, que acudió raudo y veloz al día siguiente a su despacho y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la sinfonía inacabada de Schubert. Esto está en inglés. Durante considerables periodos de tiempo, los cuatro voes no tienen nada que hacer. Su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre toda la orquesta, eliminando los picos de actividad. Los doce violines tocaron las mismas notas y el personal de esta sección debía ser drásticamente reducido. Si realmente se requiere un gran volumen de sonido, esto se puede obtener mediante un amplificador electrónico. En tocar las semicorcheas se usó mucho esfuerzo. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si esto se hiciese, se podría emplear personal de baja formación. No hay ningún propósito útil en repetir con las trompas pasajes que ya han sido tocados por las cuerdas. Si estos pasajes redundantes fuesen eliminados, el concierto podría reducirse de dos horas a veinte minutos. Y, naturalmente, cómo no, señalarle, señor presidente, que si Schubert hubiese tenido la fortuna de tener el director de personal que tiene usted, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar la sinfonía. Ya, pues, se ríen, se ríen. Pero esto pasa, se llama en filosofía metábasis, se pasa en investigación, pasa en muchos aspectos. Y el mensaje es que más importante y, sobre todo, más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera, un caldo de cultivo en que la creatividad pueda florecer. Porque esta es la única forma de garantizar una innovación profunda que sea base de un desarrollo económico europeo en un país donde el gasto social, y justamente, y justamente debe ser alto, yo soy partidario, es altísimo. Y tenemos que mantenerlo para no olvidar al que se quede atrás. Solo con la creatividad lo podremos mantener. Porque la futura salud intelectual y prosperidad intelectual de Navarra dependerán decisivamente… Esto ya quito y sube. Depender, si no, se me van a distraer otra vez. La futura salud intelectual y desarrollo económico de Navarra dependerá decisivamente de que seamos capaces de incluir y de incrustar en nuestro sistema educativo, en nuestras empresas y en el conjunto de nuestra sociedad una cultura innovadora. Ahora se habla mucho de innovación y hay que andar mucho cuidado. Esto es una palabra clave. Entre el coaching, la innovación, la creatividad y el talento, todo el mundo está a favor. Eso es como le decía al asesor de Churchill, al asesor de Churchill le decía a Churchill, tú alabas las humanidades que así pensarán que eres de espíritu abierto. Aquí todo el mundo alaba el talento, pero luego hablaremos, si no se ponen los medios, pero esto volveré luego, que me estoy adelantando. La capacidad de innovación va a ser elemento decisivo. Ahora bien, la innovación no es una cosa lineal. No es que yo invierta en investigación, de ahí surgen ideas que pasan a desarrollo, de eso se transforma en mercado, en riqueza y el bienestar social. No, la innovación es un proceso fundamentalmente no lineal. ¿Cómo voy? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ay, Dios! Bueno, eso es. Ese es un proceso lineal que se creía antes. Pero ahora sabemos que la innovación es un proceso fundamentalmente no lineal, como la mente de una persona. Entonces, la ciencia, la tecnología, la creatividad, todo va liado, unas cosas van antes y como debe ser. Pero fundamentalmente la innovación es una cultura, es una actitud. Estar abierto a formas diferentes de hacer las cosas, para producir valor de cualquier tipo, ¿no? Estar en relaciones, despertar la imaginación, se concentra, insisto, en una palabra, la cultura. Y crear una sociedad innovadora exige estar abierto al riesgo y no considerar fracasado al que intenta algo y no le sale. Y al riesgo es también incierto, no solamente a riesgos cuantificables, cuantificables. Y este punto es muy importante. Tuve la suerte de escuchar a Bill Gates en Cambridge. Bueno, esta es otra cosa. Solamente me he pasado esto. Quería decir que inversión en I+.D. no es innovación. Es importante, pero no es innovación. Innovación es mucho más y mucho más difícil. El riesgo. Estar abiertos a riesgos. Riesgos inciertos, no solo cuantificables. Yo le oí a Bill Gates decirle al director del laboratorio de computación de Cambridge, al lado del Cavendish, que ellos financian en su totalidad, en su totalidad, Bill Gates. Si usted acierta en todos sus proyectos, ha fracasado. Es la frase de Tagore, el gran poeta bengalí. El que deja fuera todos los errores, dejará fuera la verdad. Ahora bien, la innovación se fundamenta en las personas. Todo el mundo habla bien de las personas. La persona es más importante, por supuesto. Robert Reich decía que en la economía globalizada actual, lo único que es nacional es la calidad de las gentes. Calidad de las gentes con infraestructuras adecuadas, lo que hace a un país competitivo en el mundo. El conocimiento incluso se puede comprar, pero el comportamiento no. La innovación se basa en la inteligencia y en el comportamiento de las personas y requiere una inteligencia emocional, además de, no en vez de, conocimiento, además de, no en vez de. Y, por lo tanto, si creemos de verdad en esto, tenemos que actuar en consecuencia. Todos hablamos de educación, todos hablamos de ética. No nos emborrachemos con las palabras. Pasa lo mismo que en la comunidad europea. Todo el mundo habla de Europa. La declaración de Lisboa, Europa. ¿Y qué ha pasado en esta crisis? Cada vez tenemos menos Europa. Cuando hablamos de Europa, yo les preguntaría, ¿quién dijo esta frase? Les voy a hacer un examen. El que lo sabe, quieto, parado. Después de los esfuerzos gigantescos que hemos hecho para llegar a donde hemos llegado, es imposible retroceder. Está en juego el futuro de Alemania, el destino de Europa y la misma civilización occidental. Un retroceso incluso menor sería una catástrofe. Una oportunidad única como esta no volverá a dársela a Europa en muchos decenios. Yo, por mi parte, declaro que mi destino político está irrevocablemente ligado a esta causa. ¿Quién creéis que dijo esta frase? ¿Kohl, Adenauer? Podríamos hacer una votación. Hitler, en carta dirigida a von Paulus en Stalingrado. ¿Cuál es el mensaje? Que si no creemos de verdad lo que decimos y no actuamos en consecuencia, corremos el riesgo de lo que le ha pasado a Europa, y no digamos al sur. Por fijar objetivos ambiciosos e incuestionables, pero sin resultados concretos, por falta de adecuación de medios a declaraciones, por celos entre instituciones y por la incapacidad de concretar y coordinar los fines. Dicho estos principios importantes, ahora les explico nuestro caso. Nosotros hemos intentado transmitir estos principios a un centro que se llama el Donostia International Physics Center. Lo tienen escrito allí, yo presido ese centro, tengo el honor, pero es una comunidad de gente. Por cierto, ahí tienen Donostia International Physics Center, escrito con átomos de plata y oro sobre una superficie de cobres. Lo que ven ahí son átomos individuales, el sueño de Demócrito, el sueño de los griegos. Entonces, este centro se construye, fundado en la Universidad del País Vasco, pero con gente de muchos departamentos, no todos los departamentos. Aquí está la burocracia. Si vamos al Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno querrá regular, y todos los departamentos, con lo cual el problema se traslada de un sitio a otro. Esta es una comunidad de gente unida en torno a un proyecto, ligada sin ninguna burocracia a este centro, y que actúa de anfitrión de una comunidad internacional. 1.900 personas han visitado este centro a trabajar en la última década, en estancias desde un mes a tres años. Entre ellos, 23 premios nobles. Ha creado también el centro Nanogune, que conocen, y está fundado en dos ideas fundamentales. Esto está aquí en San Sebastián. Esto es lo que era en el año 2000, en la foto de Google. Y esto es lo que es ahora. La receta para el éxito ha sido las mejores mentes. El talento es global y hay que ir por la cima del talento creativo. La ciencia es internacional. Trasciende culturas, trasciende razas, trasciende incluso generaciones. Ayer, el premio Príncipe de Asturias se otorgaba a Peter Higgs, Engler, los creadores de la idea, del bosón de Higgs y al CERN. El CERN, en realidad, es una obra colectiva, este descubrimiento. 60 años, 5.000 millones de dólares. ¿Solo para qué? Para conocer. La humanidad, liderada por Europa, unida para comprender. Un gran premio, creo. Obviamente, yo era presidente del jurado, no voy a discrepar. Segundo, pero había 18 más, una atmósfera creativa. Fomentar las relaciones con libertad. No hay planes estratégicos. No puede haber planes estratégicos para la creatividad, para otras cosas. Seguro que no. Y muy importante, fomentando las relaciones sin forzarla, con espacios de sosiego y silencios. Nosotros no tenemos pasión por las reuniones. Es tanto brainstorming y brainstorming, todos reunidos, todos reunidos. A mí eso me parece muy poco creativo, pero cada uno tiene sus ideas. Porque si las personas son el principal patrimonio, el comportamiento de los líderes debe reconocer esto como verdad. Y las organizaciones son decisivas. Pero no hay que olvidar que una idea siempre surge en la mente de una persona. Las instituciones le dan creatividad, etc. Y por eso los grupos buenos son aquellos en que una persona normal hace un gran trabajo. Y los grupos malos, los centros malos, son aquellos en que personas brillantes hacen un trabajo desastroso. Y eso ocurre. Entonces, la capacidad creativa... No, aquí él se lo está pasando. I am very happy that you are enjoying a lot of my talk. I am enjoying a lot that you enjoy my talk. La capacidad creativa de personas en un centro de investigación no se desarrollará, el talento no se desarrollará, sin ámbitos de libertad y de confianza. ¿Cómo voy de tiempo? Es un momento peligroso para... ¿Cómo cinco minutos? Si la presidenta... He empezado a menos cuarto y tengo una hora. Modere ese, señor moderador. Una hora, una hora, una hora, una hora. Lo que digo es que la capacidad creativa de las personas de una empresa no se desarrollará si no hay ámbitos de libertad. A largo plazo son más importantes la libertad y la confianza que el control y la desconfianza. Más importante y, sobre todo, más rentable, insisto, que fijar objetivos desde fuera es conseguir que se elaboren desde dentro con confianza y respeto mutuo. Y dar confianza a nuestros jóvenes. Confiar a nuestros jóvenes. Todo el mundo habla de los jóvenes y nadie les da confianza. Y el efecto escaparate. Los jóvenes tienen que estar en puestos importantes para que estén en escaparate, para que vean los líderes y no ser apantallados por cargos intermedios. El objetivo de una institución de investigación es lo que dijo el presidente General Electric. Compartir sin egoísmo las ideas y buscar sin parar nuevas ideas. Esto no está pasando porque hay una competitividad extrema desde el comienzo. Que la competitividad es buena para la investigación, para el talento, pero una extrema no es buena. Porque aparta de este proceso a caracteres que no son de este estilo. Y hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Max Peruch, el que os he contado esa anécdota, define el objetivo del Laboratorio de Biología Molecular, que es el de Cambridge. Elegir a los mejores. Darles libertad. Mostrar interés de verdad, no formal, por el trabajo de cada uno. Y darles a los que han hecho el trabajo el crédito público. No apropiártelos tú. Una cosa que a mí me impresiona es que el artículo del doble hélice, que celebramos 60 años este año, el 25 de abril de su publicación, fue firmado por Watson y Crick. No por, ni siquiera por sus directores de investigación, Kendryu y Peruch, y ni siquiera por el jefe de laboratorio, Bragg. ¿Podría pasar esto ahora? Pues ese es un criterio para un buen grupo. Un gran centro de investigación, en mi opinión, es aquel. El que el líder no firma un porcentaje sustancial de los artículos. Si yo veo un centro en que el líder ha firmado el 40% de los... Imposible. Imposible. O sea, que en mi caso, cuando yo valoro currículums, muchas veces más es menos. Pero bueno, este es otro tema. Este centro, con estas ideas, el DIP, pues en estos momentos ha conseguido ser el 55% de la producción intelectual y de las citas de un centro de excelencia mundial, como es el Max Planck de Berlín, en nuestro campo. Y aquí viene la idea. Mejores mentes. La cima del talento creativo, eligen ellos. Y si no se les cuida, se irán. Por lo tanto, Navarra tiene que crear las condiciones para ser atractiva. Y son condiciones de todo tipo. La cultura ayuda, incidentalmente, nuestra diversidad cultural, que incluye una de las lenguas más antiguas del mundo, sino más antiguas, el euskera, que debe ser cuidado y protegido, no en contraposición con nada, sino a la vez. Las dos son nuestras. Crear las condiciones, pues, para que te elijan. Es la frase de Tagore, otra vez. No soy yo quien elige a lo mejor. Es lo mejor quien me elige a mí. Si leen un libro de entrevistas al presidente de Singapur, Lee Kuan Yew, ahí verán que él expresa por qué nunca China en los próximos 30 años va a ganar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen las condiciones mejores para la atracción de talento. Insisto, ojalá seamos exportadores de talento, porque la ciencia es internacional y la exportación del talento debe ser impulsada y no frenada, porque eso dará credibilidad para la vuelta. Ayer comía, antes de ayer comía con el director mundial de Google, un español, Bernardo Hernández, y me dijo, ¿volverías? Y dijo, no, todavía no, ¿por qué? Hay cinco cosas. Y cuando me las contó, es parecido a lo que yo voy a contar en Pamplona, pero os cuento cómo resumió él, por qué él está en Nueva York. Primero, meritocracia. Se respeta el mérito. Se mide y se evalúa, pero con criterios de creatividad, no con criterios cuantitativos, como se mide una cadena de producción. Segundo, se les ofrece desafíos importantes. Es muy importante tener desafíos importantes. Tercero, hay recursos para desarrollar estos desafíos. Cuarto, hay retribuciones adecuadas. A mí una cosa que me pone nervioso, de nuestros investigadores, es cuanto gente entusiasta dice, hombre, que como yo hago lo que me gusta, pues qué más me da el sueldo. Yo siempre pienso que estoy seguro que Botín disfruta mucho de lo que hace, pero no estaría seguro. Y tercero, quinto, muy importante, hay que crear instituciones con prestigio internacional. Cada comunidad tiene que tener al menos una, una, un grupo, lo que sea, que sea distinguido de forma diferente, para que sea visible en el mapa mundial. Y para eso hay que tener centros con marca. Cuando alguien llama a un grupo no es igual que dice, oiga, le llama el profesor tal de la Universidad de Harvard, que si le dice, oiga, le llama el profesor tal de la Universidad de los Adventistas del Condado de Tennessee. Las marcas son importantes y Navarra tiene que tener marca. En nuestro centro fue decisivo el Consejo Internacional, los asesores internacionales, fundamentalmente de este señor que dio la charla inaugural y la charla final del Congreso Paseo en Fornoles que organizamos a CENES. Es Henry Rohrer, Premio Nobel de Física, y lo he querido poner aquí porque acaba de fallecer. Acaba de fallecer este Rohrer, una fuerza de la naturaleza. Aquí está en el Congreso que hicimos Paseo en Fornoles. Diez premios nobeles nos dijeron que sí en una semana a participar, durante toda la semana. Paseo en Fornoles, Paseo en Fornoles. No Paseo en Fornoles, Paseo en Fornoles. Ahí está Ernst, está el rector de la Universidad, Hoffman, está la consejera socialista de Educación, Isabel Celá, que hizo un discurso espléndido, el diputado general Herzbach de Harvard, Coen Tanuchí, Len, Langer y Chechanover de Israel. Este que está en la esquina nos ha ayudado decisivamente y quisiese terminar, empezar, terminar para que la pasión mía por continuar no vaya en proporción inversa de la pasión tuya para que… Entonces, el progreso, dijo Rohrer, no es simplemente conocimiento, decisiones, luchas, creativa, el conocimiento no sustituye al proceso creativo. Es muy parecido a las frases de Cajal. Y esto exige, esto exige la política correcta para Navarra, en mi opinión, en el tema de talento, que se fundamenta en cuatro palabras. Atraer, retener, cuidar y sembrar. Atraer, retener, cuidar y sembrar. Y con esto termino diciendo que Navarra tiene que atraer el talento ofreciéndoles en cada campo un proyecto concreto para que desarrollen sus aptitudes y capacidades. Con libertad de futuro, abrirles las puertas para que vean el atractivo de nuestros centros. Abrirles para que salgan y vuelvan y los beneficios de cruzar sus puertas para desarrollarse como profesionales. Insisto, atraer, retener, cuidar y sembrar. Y muchas gracias. Aplausos